hola dime qué tal te vas hola todas se descontrola rockstar north studio on the mic rockstar games presents y 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 Gracias por ver el video. 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 La Virgen. No lo sé. Y esto no tiene gasolina. Lo que es todo va muy lento. Ojo. Bueno, se viene. Se viene mi sonanza, ¿eh? Te lo digo. Hostia, espérate. Ya está. Ahí se queda. Una polla. ¿Qué ha pasado? Vamos. Voy a morir. Joder. Joder. Tío. 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 Vale. 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 Quedo aquí Me pongo a tirar A pegar tiro Y me quedo solo, te lo digo ¿Me lo llevas? ¿Qué dices, qué dices, qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué coño, tío? ¿Qué dices? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! 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 i give up now if i was you ok 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 you might scare me and you ain't stopping me ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué dijo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué haces aquí? ¡Suscríbete! 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 No te voy a dejar de deslizar la ciudad de la ciudad. Mira a estos tíos para mí. Bien. Ahora, lo importante es recordar con un plan como este es que nada puede pasar. Hola a todos. 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 He's ready. Esteban es kommerzel. Yhid cash. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Hostia, estoy ahí al lado! Salta a Fijota, coño Se pone a saltar vallas El subnormal Salta a Fijota, coño La tengo, la tengo Tres minutos Espero que me da tiempo, ¿eh? ¡Tu puta madre que hay que dar el cagabien o qué? Venga, me va a robar la moto ¡Toto! ¡Hostia! Me da tiempo Me da tiempo, pero vamos, de sobra Todas las motos ¡Vamos! Ok, yo no sé Cómo va, joven Va bien, tío, va bien Me estoy pasando en San Andrea Que me está gustando mucho Nunca me lo había pasado Y la verdad es que me está flipando No estoy jugando en la edición definitiva Que mucha gente dice que es la pocha Pero bueno Ah, ¿con qué español? ¿Devuelve el oro o guerra? El oro se ha gastado hace mucho tiempo Eh... ¿Yo ahora qué hago, tío? ¿Dónde está esto, tío? Voy a seguir haciendo esto Una hamburguesería Entonces pide perdón Me niego Eh... No, eso fue... Un tag Cristóbal, color Y... Tres barcos, me parece que fueron Sí, tres barcos Esos, esos Tiene que pedir perdón Y Belén Esteban Belén Esteban También tendría que pedir perdón Porque me parece venerable Lo que dice esa mujer Todo, yo creo Sí Bof Un Happy Meal entra bien Una super hamburguesa Hala, ya Hostia, tienen extintora ahí, eh Me lo voy a quedar Gracias Hala Hey, qué misión vas Estoy preparando ya Lo del Casino Calígula Ya me toca Atracarlo Dar el golpe La última misión que hice fue La del Jetfax Del Área 69 Y... ¿Qué más? Ya está, diría yo Sí, voy por aquí Voy por lo del Calígula Lo del Casino Pero me lo estoy haciendo todo Estoy jugando tranquilo Me está gustando un montón Buen juego Me gusta más el 5 Pero porque a mí me pegó más fuerte Pero sí que entiendo Que la gente diga Que este juego Es el mejor Muchas posibilidades Las tienen, la verdad Cosas que en el 5 no Deberíamos hacer esa misión En la vida real Ojalá Ojalá Y ver qué cojones Hay ahí A saber qué coño Hay ahí De la área 51 O el Casino Las dos suenan muy bien Yo me quedaría con la del Casino Pero la del área 51 También está bien Y el Casino está todo bien hecho Me flipa O sea, yo cuando acabe el juego Me voy a quedar aquí Pero como un ludópata Porque eso seguro No lo he mirado Pero el coche ese Se consigue seguro Como el Casino De GTA Online Aunque en ambas Nos matarían Me temo que sí Una es del gobierno Y el otro de la mafia Ah Ok, tenemos las bicicletas Y Woosie cuidando de sus uniformes Ahora solo tenemos Una vana armada Y la resplorzada Con el logo de Caligula ¿Por qué no La robamos mientras Está en sus ruedas De esa manera Podemos hacer un dinero No, no quiero No quiero tener La carrera En algún sitio Y puede salir Yo tengo una idea ¿Has visto esos helicópteros Que usan para levantar pescadores pescadores? Sí, ellos llaman Skycranes Podemos levantar todo el truco Y llevarlos a algún lugar safe Entonces tenemos que robar un Skycranes Desgraciadamente No soy un piloto Bueno, yo tampoco Hey, no te vayas No te vayas No te vayas O yo ¡Gracias! Voy a volar Entonces Podemos resplorarlo En el aire Sí, Carl Será como Llegar a Berkeley Solo mayor Sí, gracias por eso Ojalá Ojalá Se hubiera dado El ciego Contra la puerta Ojalá Robar helicóptero Depósito militar De combustible Las puertas se abrirán Para un vehículo militar ¡Gracias! Nunca he ido a un casino Tú sí Yo sí Cuando cumplí 18 Con mis amigos Me fui yo a un casino Con ellos Podemos un bingo Con unas yayas Con unas abuelas Perdimos En el bingo Perdí No sé si yo perdí 4 euros Y luego En una máquina de tragaperras Metí un euro Y saqué 30 euros Desde entonces No he vuelto a ir al bingo Pero esa fue Mi noche triunfal En el bingo La única vez que he ido Pero Triunfé Como los chichos ¡Hostias! ¿Qué coño me está disparando? Yo me lo pasaría en esas máquinas De... Sí, sí Es lo que más llama la atención Yo por eso me metí, eh Pero tiré un euro Y saqué 30 euros Digo, yo me voy de aquí Pero sacando leche Que se vaya De los demás juegos O las mujeres O lo que sea A ver quién es lo que me ha puesto Porque es que no me he enterado Por eso falla la misión Se sube por ahí ¿Eso es una escalera o no? Eso no es una escalera Aunque después Si saco unos miles Luego me matan por mal Ya ¿Por dónde cojones? Vale, ya sé Por dónde se va Es que soy gilipollas Me van a matar Pero bueno Me van a matar En 3, 2, 1 ¿Por qué no? Hostia, que cabrones ¿En serio? ¿Está pillando la caja? He pisado el pavo este, tío, acercando todas las balas del cabrón Hola, men, genial, ¿qué jugas? Me va bien, tío, gracias, gracias Estoy bien, estoy a gusto, me está gustando el juego ¿Qué tal? ¿Eres de Madrid o de dónde? Barcelona De Barcelona soy Me cago en San Pedro ¿Dónde estáis, cabrones? Bueno, espérate que me está llamando mi padre Verás Vale Esto sí Esto sí Esto sí Vale Me cago en tu tía ¿La conoces, no? Vale Para afuera ¿Cómo coño se sube? Arriba se sube Mi tía sí, la conozco No sabía, sabía, sabía Es que lo sabía Voy a dejar de hacer Michael Jackson y disparar, tío ¿Tú qué coño es, tío? Herradura de 950 Otro coleccionable, tío Yo soy del norte Acá en la frontera Este puta Me cago en la puta ¿Cuál tía? ¿Me decís a mí? No, no Esto es una área restriccada Puta mierda Me cago en la puta 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 Que me... Oh, 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 oh Me leo a tiros A correr Vale No le estoy dando Por favor, deja de bailar el Michael Jackson, tío Y dispara Es que eres mongolo, tío Me relaja Me da risa que nadie se entienda con los diferentes españoles que existen Porque hay muchas variantes Aquí en España lo de coger es coger Normal Allí Mejor no decir Lo de coger y sin Pero, tío ¿De dónde cojones me están dando? Mira, ese sí lo veo Hostia No tengo rip Ah, sí, sí O la hostia O la hostia Tu madre Uf, chas Toma en toda la cabeza, chaval Hostias No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas, tío Recarga, recarga. No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas. No me jodas, tío El último tiro Tranquilo, tómate tu tiempo Ponte modo principiante Me cago en la puta Tranquilo, tío ¿Qué me está dando? Aún tu puta madre Pero deja de bailar el Michael Jackson, tío Mierda, siempre me equivoco, tío O pon mods y haces un desastre No, no, no Vanilla, vanilla Pero, tío, a ver Es que es la polla ¿Cómo te quitan tanta vida, loco? 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 Vale Es el ejército, es su trabajo Ya, ya, ya Pero tienen una puntería los cabrones ¡Hostia! La enseñabas Ve a la casa del rey de España Y verás como te bajan toda la vida Vale, estoy ciego Vale, ya Me cago en mi Tío, pero no Pero, tío ¿Qué? ¿Qué? Bueno, bueno Vaya bugueo Vaya bugueo Me ha matado He cogido la galín Y he cogido la máquina A la misma vez Así era México Ibas a la casa del presidente Y te bajaban la vida, casi Ah, mira, estoy aquí Menos mal Pero no entiendo O sea Ah, vale, ahí Solo son esos dos, ¿no? ¿Qué cojones? Vas mejorando ¿Puedesές a la...? ¿Debaarlo? A chuparla Viene otro helicóptero Ah, no Coño, se cayó Me parece que sí Ya está, ya está Creo que ha vuelto Ya ha vuelto, creo Este que guapo Un Cargobob, tío Ya está, ya está 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 Ya está, ya está, ya está 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 Ya está, ya está, ya está Aquí son No, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Allí, ya está, 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 ya está un poco más alto ya tío, tengo un amigo de Zaragoza despertándose con mi chido y despertándose con mi chido ¿Esto es en Puebla? ¿Qué es en Puebla? ¿Qué es en Puebla? ¿Esto es en Puebla? ¿No? ¿Esto es en Puebla? ¿Esto es en Puebla? ¿Quién es el Cuebla? PURU 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 PURUM PUMPA PUM PURU 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 PURUM Llevas como el 80% del juego ya, ¿no? No tengo ni puta zorra idea A ver, sé que el final es contra Big Smoke Pero a ver, contando que ya he estado en todas las ciudades Que estoy planeando el golpe Pues supongo Más o menos Pero 80, yo creo que 80 es demasiado Zaragoza-España La misión del casino es como la 90 ¿Y cuántas misiones había? ¿110? Sé que es el GTA más largo Es un amigo que juega retro A veces también prende Sí, este es tu amigo Big Bang haciendo un estilo de evolución Preguntando al océano y bajando la radio LX ¡Nos vamos a hacerlo como esto! ¡Vamos! ¡Vamos! He acabado ya las misiones del... Me parece que son del gobierno De robarle al gobierno Coño, aquí no se guarda Me equivoco Ah, es verdad Tengo que quedar con la novia No me acordaba, loco Tengo que conseguir la tarjeta, tío Tengo que conseguir la tarjeta Ah, sí, la del casino Sí Bien, jetpack Pues voy a ir para allá Muy bien, no se marca Ahora será un problema todo eso F Bueno Se va a hacer en realidad Las venturas Tienes que ir a algún vehículo en tierra, ¿no? Creo que tienes que sacarla Sí, sí, ahora cojo un coche Ahora cojo un coche ¿Qué me apetece ir con el jetpack? No miréis, no miréis, no miréis No miréis, no miréis No miréis No miréis No miréis, este es el casino Una cita o varias Varias, varias No he hecho nada También me quiero quedar con su coche Lo que te diga Ese carro se parece al de mi compañero Es cojo un sitio que le pueda gustar a tu chica Llévala, el hija Entre comidas rabias Restaurante, barro Cafetería Según lo indicado en el mapa La hamburguesería la lleve el otro día Y no le gustó No la voy a volver a llevar Que hable ella Que hable como Donis Que diga a dónde quiere ir, tío Esta zona parece muy apropiada para ella ¡Bien! Vale, por aquí ¿Qué cojones es eso? ¿Qué es esto, Rosa? ¿Eh? Llevará a la tienda donde la conociste Y seguro que le gusta Seguramente Mierda, no le gusta ¡Tú feliz! ¡Tú feliz! ¡La otra tengo! ¡Ay! ¿Quién hizo estos vídeos, tío? De verdad, es un genio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para que lo haremos otra vez! ¡Suscríbete! 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 No te gustó, no te gustó, ¿qué quieres? ¿Qué quieres comer a la de uno o qué? Es que, es que, es flipa, la llevan a comer un Foster Hollywood y se cabrea, tío. Yo muy galán en la vida real, en la GTA y rechazando la vida real. No tienes ni idea de cómo te quedas. Vamos con la banda, con los friends que siempre están ahí. No tienes ni idea de cómo te quedas. 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 No tienes ni idea. Bienvenido al LOL No tienes ni idea de cómo tratar a una dama CJ Prácticamente siendo completamente de todo para sobrevivir Espérate A ver, vamos a ver Vamos a quedar con estos A ver qué coño pasa aquí Después de esto voy a volver a intentarlo Quiere que haga de todo para que le guste, ¿no? Vamos a hacer de todo para que le guste, tranquila ¿Qué estilo? Entrar con una patada a la puerta, no sé ¿Qué estilo? Entrar con una patada a la puerta, no sé ¿Qué estilo? Entrar con una patada a la puerta ¿Qué tienes? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Díame No es bueno, hombre Tienes 47 ¡Gracias! Tú eres mala suerte para mí, ¿sabes? Cuando me jugo con los otros chicos, siempre gané ¿Bos, mirad estos dos chips? Uno es un falso Eso es increíble, ni ni siquiera se tocó No, solo me he mirado ¿Por qué le guste con dos chips y parece tan preocupado? Te mirad Ah, sí, el dragón en este Tiene los espacios y un blanco ¡Basas insolentes! Yo aseguro que los cachéers son extravagantes Es evidente de dónde vienen estos chips La familia Sendaco Tiene una familia de una fábrica de plásticos en la ciudad ¡Voy a la de la mierda! Mano, mira, no te desplazas Te tengo en esto ¿Existirán cinco millonarios? Seguramente Algunos de la once Nunca he entendido como a Gucci le gustaba hacer Son cosas siendo ciegos Yo tampoco Lo mejor de todo es que dice No, contra CJ siempre pierdo, tío Excepto a la play Siempre pierdo No sé por qué será Cuando juego con mi gente Con mis empleados Siempre gano Y los empleados O sea, se pone a jugar al gol Al cestar la pelota en un vaso Y se pone el vaso a moverlo Al empleado Pa' que enceste Hacen trampas a posta Pa' que gane Y se sienta bien O sea que Es como los reguetoneros Cantan de la verga Y les gusta Y es Intenta entrar a la fábrica Intenta entrar a la fábrica Sin que te vean ¿Esto está abierto? ¿Esto está abierto? ¿Esto está abierto? Uf, qué difícil ha sido Uf Uf Hey, ¿quién es este personaje? Se ve como un copo a mí Me lo mejor vamos a ir al bolso Ah, pues me han visto Entra rápido a la fábrica Voy, 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 voy ¡Voy, voy, voy! ¡Aquí a los chicos listos! Las lineas de producción tienen que continuar ¡Aquí a los chicos listos! ¡Alguien tiene un deseo de morto Si están empezando problemas aquí! Una polla ¿Qué cojones? Yo en esa misión tenía el bazocazo No lo llevo Yo llevo la minigun Me parece Y ahora una sierra eléctrica Una motosierra ¿Por qué empiezo desde aquí? Estoy dando todas vueltas en el mongol Un gitu ¡Un cuarto mito! ¡Un cuarto mito! ¡Cin regretito! ¡ları que empiezo! Fica titles Ticos ¡Suscríbete al canal! 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 Cojones, hay un mono invisible No hay nadie, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué cojones? La máscara me gusta Yo que... Aquí en Barcelona hay un centro comercial Que hay una tienda especializada solo en terror Y cosas así Y sé que hay Mano, ¿me caigo con una rueda? Uff Problemas ¿Qué puta madre la conoces? Por favor, por favor no te destruya Solo alguna, ya Vámonos de aquí Vámonos de aquí Echando hostias Vaya banda sonora tiene este juego, tío Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vale Vale Montones de armas 10.000 10.000 Respeto mejorado Guay Creo que voy a pasarme por el Amunation Porque necesito cosas Necesito cositas Echando... Esca Gracias ¿Qué es un record increíble? Me encanta esa mierda ahí. Vale. ¿No te gusta el olor de olor de arma? La escolta de los profesionales Ya está, creo yo Ah, bueno, no Granada Me gustan más los detonadores Vale Hala, ya Ya está There are cultists everywhere, friend Don Peugeot Who am I speaking to? It's CJ Hey, truth, is that you? Might be Might be a government algorithm trying to pick your brain, so don't admit anything Whatever, man, what's up? I need a favor, Carl Thought I could cash in some karma chips Your credit good? I took some fellow travelers deep into the desert on a peyote safari a few nights back We faced the inner light and communed with the lizard king Sound fun, how'd it go? That's the problem I don't know, I'm in Los Santos I woke up in a Japanese bathhouse about an hour ago I have no idea how I got here or where the others are They're probably fine I don't think so They were brits, a band, and they're managers They have no experience about the desert Okay, where did you make camp? I can go have a look I took them up Marco Deloeste Fantastic Sunsense Let's start looking for them up there ¿Encuentra a Paul, Lee y Macer? Hmm Vale Hay que ir a Los Santos No jodan, ¿no? Hmm Puta ¿Qué cojones? Un día normal en San Andreas, eh Te lo digo Ugi Locke Ugi Locke le pierde la pista después de lo de la fiesta que atacan los balas, eh Ya no se sabe nada más de él En algunos momentos cambia tu vida San Andreas Telephone Para esas conversaciones difíciles ¿Yum? 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 Vale, ya llego Lógica de GTA Literal, eh Eso que eres tú ¡Hostia! El tráiler de la trilogía, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Estoy cagando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estoy? No sé, hermano ¡Estoy teniendo un sueño! ¡Estoy en el sueño de los garros de los garros! ¡Cuando esta pelota se salió! ¡No! ¡Maca, tú pico! ¡Vamos! ¡Esta pelota era malo! ¡Vamos a dar unos tablas! ¡Vamos a dar un millón de veces no poner cosas en mi pico! ¡Oh, pico! ¿Quién eres? ¡Oh, soy un amigo de la verdad! ¡Se dice que ustedes deberían tener un viaje en la ciudad! ¡Pero soy un pico! ¡No, no, no, no! ¡No puedo sentir mis brazos, R.P! ¡Habé el uso de ellos! ¡Pero estén, tú pico! ¡Vamos por esto cada semana! ¡Oh, uff! ¿Qué diablos estás haciendo la noche? ¿Quién tiene un rato? ¿Dónde estoy tomando? ¡Tengo un pal Rosy! ¡Es que es largo! ¡Es largo! ¡Es el GTA más largo! ¡Ya decía yo! ¡No puede ser! ¡Oh, maravilloso! ¡Vamos! 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 Bueno, me sentí que no me sentí, estoy honesto ¡Ese de blanco me da risa! ¡Por aquí no va a pasar ninguno! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! que fallo mío chavales van a seguir peleando hasta que encuentres un coche con asiento para los dos tócate la polla yo lo veo de dos qué coño se aburre al diálogo me están hablando y no están me están hablando y no están pensaba que era de cuatro tíos cuando lo he visto en todo terreno ni me fijan las puertas tío me cago en la puta no va a pasar ningún coche de cuatro puertas no me lo creo que no hay ni uno esto se hace que no hay ningún coche de cuatro puertas me están acerando dos puertas yo estoy filmando dos puertas nada dame el puto taxi me cago en la pucha tío me he ido a la puta ciudad por un coche tío de cuatro puertas porque los dos subnormales no pueden ir pegaditos de cuatro puertas de cuatro puertas Mierda, la pasma Qué temazo Si pudieran ir de atrás Ya, ya Que se metan en el maletero, coño No tira al taxi Por fin Para llevarlos aquí al lado Yo me parto la polla So, where's the rest of the band, guys? Maca, where are the boys? I don't fucking know, do I? I remember snakes Lots of snakes It's a snake bomb, not too far from here We can go check it out You look as pale as a brown baby, man Oh, oh, good Oh, I think I'm going to chuck P, what you need is some food down here That's why I'm going to get the car That's why I'm going to get the car That's why I'm going to get the car It looks like sulfur to me What are you talking about? Take a gander out of them, fellas That's them? That there city boy has gone And been with my prize hog Now I don't even get no sugar from her And that one done Screwed my sis I've been terrible aching in my grinds ever since I'm going to slap you silly For giving me and my fellow the red bumpies But what in turn But what in turn I'm fixing to give you a whooping But what you got and done to my young'uns Hermano, me está atacando Kletus de los Simpsons Me ha atacado Kletus de los Simpsons Nada Como si chiquitamos Está en casa El solo está en casa Almost no can me BY ahora El solo está en casa Lo que dice Nos vemos El solo está en casa 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 El mejor está en casa El solo está en casa ¿Qué es el de rostrón tiene que sentir? hermano rockstar es una genia te lo juro el buen cletus he ja oh o esto el el la el y los los el Yo ya me voy, jóvenes Vale, tío, gracias por pasarte Me quedan cuatro de pila y hay que dormir Vale, vale Que vaya bien ¡Hostia! ¿Qué es Kent Paul? ¿Ese es el del Vice City? ¡Hola! No me había dado cuenta, tío Dice Kent Rosenberg Ya vengo, solo voy a bravo No me había dado cuenta, tío Sigo aquí, hasta mi nariz, en un río de mierda Con cada guerrilla mafia de la Cidad de Libertad a Los Santos Pichando en mi cara que tú, Kent Paul, deberías verlo ¿Qué pasa, Sam? Ah, sí, el Kent, bien cocaino No me había acordado No me acordaba de quién era, tío Kent Paul, Tommy Bersetti lo deja fino O sea, él no para de pegarle y meterse con él ¡Bof! Tengo que volver a la beingser Tengo que volver a la vez soñ小時 Seguimos que subir Tengo que volver a laきます Tengo que volver a decir Bueno, he esco Tengo que volver a ir Coño, me metió la entrada a un parque Se me han desbloqueado las misiones de Ken Paul y Ken Rosenberg Se me han desbloqueado las misiones de Ken Paul y Ken Paul Se me han desbloqueado las misiones de Ken Paul ¿Cómo que te vas bro? Cielo, es que hubo un flujo del CJ Vamos a tomar una pizza Cielo, es que se me han desbloqueado las misiones de Ken Paul y Ken Paul Cielo, es que se me han desbloqueado las misiones de Ken Paul y Ken Paul ¡Dame! Fuera de mi puto coche Voy a ir con la otra Con la pava esta Fuera de mi puto coche Putas, hola tío, que hostia me he dado, coño Me he reventado la limo La voy a recoger en limusina, se quejará, ¿sabes? Bueno, está un poco destrozado, pero... Espérate, esta es... Emocionado Aquí Aquí ¿Y lo hombre está? ¿Tú? No está disponible 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 Lo que va a hacer No está disponible Es que no está disponible Hele, mira la tabla Los otros PAs no están en esto. Los otros PAs no están en esto. Los otros PAs no están en esto. Los 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 PAs no están en esto. Hola Melody. Uy. Vale, espérate. Voy a ir... Me reparo el mirindar. Por culo. Como no esté disponible verás. Vamos. 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 Parece muy apropiada para ello. Els B8. Le gusta esta zona, eh. Claro, hija en el casino. Mira cómo va vestía. La llevó a beber, tío. La llevó... Es el sitio del Potter Hollywood, ahí no la voy a llevar. Porque ya me ha dicho que no, la llevó a beber. Así no se liga Vaya tela Ah, esta sí le gusta Borracha Esta sí te gusta, ¿no? Venga, tírame una botella ahora Lista Le voy a tocar a la casa del casino entonces Esta sí le gusta No es lista Soy romántico, dice Que me quieres sacar los trastos, tío Madre mía, la casa está tomada por culo Me da pereza hasta llevar la casa Súper romántico todo Pues lo que quiere Le ha llevado al Potter Hollywood A Mardona A la tagliatela Nada quiere, no le gusta nada Lo primero que he pillado Y lo que le gusta Y seguro que lo habré pagado yo todo Ha dicho You want to kiss me no sé qué Si se liga Pero esta es una gorra De verdad, ¿eh? Y no broma O sea, lo que tiene en casa no es normal Lo que tiene en casa Pronto se ve incapaz de resistirse Lo que tiene en casa esta tía No es normal Y también lo que quiero es el coche Porque mira el coche Vale, voy a ir con el Ken Paul Y el Ken Rosenberg este Esos dos, o sea Esos dos son personajes del Vice City, ¿eh? Del Grand Theft Auto Vice City Están aquí también No me acordaba yo O sea, el Rosenberg sí Pero el Paul no Que tiene en casa ¿Has visto la habitación De 50 sombras de Grey? Pues eso Es más Hay un traje que te lo tienes que poner Les hago masoquismo Otra vez ¿Quién diseñará el GPS de este juego, tío? Es que me gustaría conocerlo en persona Me señala para una pared Ah, espera, no, claro Hay que entrar Joder, la moto La puta moto en el césped No resbala ni nada Claro, se puede entrar Ala Aparcado Sí, me suena Sí, sí Pues esa es Pues llévatela a una tienda de esas Pues sí, es que la conocí ahí Es que encima la conocí ahí No voy a ser Casino Es grande este, ¿eh? Este es el que tengo que robar El Calígula Calígula Casino Eso le gustará Y lo mejor Es que se había comprado un modelo Un modelito de no sé qué ¿Y tú qué hacías ahí? Por seguirla La seguí y entró ahí Porque sabía que tenía ella la tarjeta Quería seguirla Para saber dónde vivía Madre mía No se ha demacrado ni nada Ken Rosenberg Lo he traído todo Ok Tengo el poder El dinero Las mujeres Pero no podía Llegar el golpe Así que fui a la rehab Y todo fue a la mierda Pero ¿y qué? Así que cuando salí Empecé a representar La mob de la libertad Y así es como Acabé aquí Pero no una familia Tristaría a otra familia Para correr el casino Así que yo me he puesto Como una partida neutral Así que ahora Puedo mis días Esperando por una familia Para caerme Y a la otra Mi único amigo Es un perro Nenado Tony No he niñado Alguien en mi vida Que no tenía Que vengan A él No he niñado Déjame pensar De esto Tienes que romperla De mí Real rápido Ok Ok El sendagos Están en el camino El personaje Es por Sidney Lo que sucedió a Johnny Quiero decir Él está en un coma de shock Inducido en el hospital En el centro Ahora los Forellis Ellos van a tomar esta oportunidad Para romperlo Ahora Si cualquier golpe Entre las familias Succeed en mi turno Voy a obtener La axa La bolsa La macheta Licura La madre que lo parió O sea Pero no entiendo Por qué se fue de Vice City Este tío triunfó O sea El anterior juego Que es el Vice City El Grand Theft Auto Vice City El personaje principal Es Tommy Vercetti Y ese pavo Y Tommy Son amigos Tommy triunfa En Vice City Se vuelve un capo De la droga Que te cagas Porque coño Se ha ido Y se ha juntado El Liberty City Con los malos No entiendo Y lo peor de todo Es que CJ Que es el protagonista De este Lo va a traicionar Al Ken Rosenberg Porque él quiere Entrar en el Calígula Inspeccionar el Calígula Y todo Porque lo quiere robar Lo más probable Es que se lo cargue O muera ¿Cómo? La mafia debió de recoger a Johnny Encuentra la ambulancia En la que va Tócate los huevos Tío Ah, me tengo que poner ¿Y solo juegas a esto? ¿Al GTA? Que va O sea, no Juego un montón de cosas más Lo que pasa es que GTA El Vice City O sea, el San Andreas Que nunca me lo he pasado Y me lo compré Y me lo compré Me pasé el Vice City Porque me compré la trilogía La trilogía son tres juegos De GTA De los antiguos O sea, hechos en... De nuevo El Vice City El Grand Theft Auto 3 Y el San Andreas Y me pasa el Vice City Y ahora voy por el San Andreas Y me falta el Grand Theft Auto 3 También Pero juego un montón de cosas Pero si ya la has visto Tú la Play Tú me has visto la Play Lo que tengo Ah Y No juega Ah, no sé Nada Es que lo sabía La última puta ambulancia Lo de ese que... Que qué Había un asesino Lo de ese que había un asesino El de mi hermano El viernes 13 Vale Destrózala un poco ¿Más? Ha picado mi madre Espera No ¿Cuál? ¿Cuál dices? Nada, oye Que no bajan ¿Para en la puta ambulancia Hermano, un poquito Dice Toma Hostia Llevo las dos micro-sufusiles Ahora No me había fijao No De qué No Sí Un wisu Ah, ya Un wisu Hostia, mira Llevo al muerto ahí Pesado la puta poli Tío Enfermera, enfermera Sí, pide auxilio Pide auxilio, pide auxilio No Hey, Johnny ¿Cómo te sientes? No creía que iba a ser Disjudge Hasta mañana ¿Me ha sacado el directo? No, yo no sigo Voy a guardarlo ya No, yo no sigo No, yo no sigo Gracias por ver el video.